y lo vamos a hacer de esta manera en la que yo voy a estar muy buenas gente de youtube este es un canal de game take y te sobre las tomas sobre el procedimiento porque siento que me gusta más así siento que el dearnos en estarte platicando y pues si llegaste aquí por primera vez pues espero que me gustas y que te sirva mucho que es lo que viste al inicio y entonces vamos a empezar una disculpa que es como hicimos la calidad de los videos de las tomas del procedimiento no fueron lo que a mí me hubiera gustado no sé qué pasó la calidad de los videos se fue en la que solamente gasté en una cosa y que fueron alrededor de 700 pesos mexicanos entonces vamos a ver el procedimiento si te interesa quédate conmigo entonces vamos a empezar con la parte de los materiales que pues obviamente vamos a necesitar o vamos a reutilizar una pantalla monitor como le quieras llamar de una laptop ya vieja que si no sabes qué es lo que tienes que hacer para reutilizarla también te estaré dejando el video en la etiqueta que podré por acá arriba en la parte de la descripción también y para que veas a más detalle esa parte si tienes alguna duda ok pero bueno aquí ya tenemos esta pantalla que es la que vamos a reutilizar unas bocinas también van a ser muy importante es que en mi caso tuve muchísima muchísima suerte porque encontré las bocinas que necesitaba y que tenía la entrada para la placa que iba en la computadora que bueno en la computadora en el monitor que ya veremos más adelante cuál será y cómo va es esa que se está viendo ahí entonces aquí puedes utilizar tú cualquier tipo de bocina yo también estaba pensando hasta comprarme unas que van de torre que van en la parte lateral del monitor también pensaba pero quería que todo estuviera en el mismo ensamble digamos entonces tuve mucha suerte las encontré de una computadora no eran de unas bocinas también que desarme que ya no funcionaban pero que aquí las hice también funcionar ok entonces ahí se está viendo como la entrada y que sirvió bastante para para conectarlo con la placa también obviamente necesitaremos un regulador un para darle energía a nuestra pantalla a nuestra placa normalmente son de 12 voltios la que vas a necesitar también lo encontré en mis carcachas y cartón aquí se puede haber hecho con mayor presupuesto haber puesto no sé este impresoras 3d y demás para que fuera con un acabado más limpio y más duradero o rígido pero bueno aquí utilizamos cartón que era lo que tenía y creo que es lo que todos podemos conseguir no y aquí es la placa de la que te comentaba que esta placa tiene la entrada para la bocina entonces va perfecto va perfecto aquí es también donde se pone la alimentación y demás y esto es a lo único en lo que yo invertí dinero que fue en el amazon fire stick light que la verdad me gusta mucho el gasté les comentaba 700 pesos había oferta y creo que está a 800 900 o hasta mil pesos dependiendo de dónde lo compres entonces espera si quieres hacer este procedimiento espera para que tengas una buena promoción y aquí como ves pues estamos viendo lo que contiene el control del cable de alimentación que es muy importante que lo utilices tanto el cable de como la cajita los originales los que vienen con tu caja porque si no puede que tenga fallas tu fire stick al momento de estarlo utilizando también tiene esa pequeña como extensión que también a mí me sirvió mucho en el procedimiento ya viene con pilas con su manual y bueno aquí quiero parar un poco porque también les decía se perdió el vídeo y no podía regrabarlo porque fue algo que hicimos no podíamos desarmarlo entonces voy a comentar que la parte en la cual yo hice esta este corte del cartón que fue la parte frontal o es la parte frontal de nuestra mini tv pues se perdió entonces a te voy a explicar con hagamos la tapa cómo fue el procedimiento pero básicamente fue hacer las dimensiones marcar las dimensiones de una caja hacer los dobleces pegar y tum tum y ya esto o sea no no tuvo mayor ciencia hay que utilizamos un cartón que era de una pantalla sea un cartón más grueso y como ven ahí ya fui yo este marcando las partes donde iban a ir las bocinas la parte donde iba a ir la pantalla y aquí como para que no se viera esa parte del cartón que se había cortado pues la idea fue ponerle masking para que al momento de pintar pues se viera todo parejo y la verdad es que quedó bastante bien lo que yo te recomiendo que hagas aquí es que el masking que queda por fuera es decir el que se está viendo que se pone y que queda por fuera lo quites porque porque al momento de pintar se ve ese ese masking aunque lo pintes se llega a ver entonces solamente que lo hubieras cortado y ya está y aquí está la caja en la que te mencioné que fue donde utilizamos de una televisión como tal una tv de samsung aquí tú puedes conseguir en la basura o que comprende una lavadora no sé cualquier cartón que tengas y aquí estoy yo cortando la parte de atrás que es que es la tapa el cuadro más grande que se ve es de la parte frontal que si fue más grande porque tuvimos que doblar para hacer las pestañas y también me basé en la parte de la carja en la que estaba pues digamos un vinil que le pegaron donde venía la ilustración de la pantalla además que era muy liso y al momento de pintar pues también quedó más liso y no tan poroso que el cartón como venía en las otras zonas y aquí lo que estoy marcando en la parte de la tapa que quedó en la parte de atrás para desplegarla como estás viendo ahí pues para poder tener acceso a al circuito tener acceso a la placa por si quería conectar luego una usb cambiar de hdmi no sé que no solamente fuera exclusivamente la mini tibé sino que si yo tuviera una computadora que ocupó un monitor pues la pudiera conectar levantó tapa conecto mi pc digamos y ahora puedo utilizar como un monitor para mi pc aquí también lo que hice fue como digamos limar las orillas como para que la tapita pudiera abrir y cerrar de manera muy muy fácil muy sencilla sin que se atorara porque pues todo está como muy apretado y si lo forzamos pues se puede romper se puede doblar recordemos que esto es cartón entonces así fue que lo hice le hice también una pequeña como incisión una pequeña hendidura pues para que entrara mi dedito y pudiéramos sacarlo y como ves ahí está la manera quiero que regresar un poquito esta parte ahí está cómo se ve y vamos ensayando poniendo quitando para ver cómo quedaría y ahí está la placa por si quiero poner un 9 g a rc a usb este hdmi no sé si quiero cambiar y que tengo otro tipo de imagen otra fuente de imagen pues lo pudiéramos hacer con facilidad ok y bueno aquí también ya fue colocar estas mallas negras que aquí también es algo que yo ya tenía del proyecto que hicimos donde rediseñamos nuestro gabinete en el que ya tenía esas mallas que puse también la parte de adentro para que las bolsas no se viera como tan cutre tan feo ahí y tapa y se ve un poco un poco mejor aquí fue también todo con con silicón y aquí fue colocar pues como decía el silicón se le pone la malla y quedaba bastante bastante bien la verdad fue como reforzarlo ponerle más para que quedara todo muy muy bien y como ya llegamos también a la parte del pintado que aquí yo te recomiendo que en cualquier tipo de pintura cualquier cosa que vayas a pintar es necesario hacer varias capas una primera muy superficial y poco a poco en las capas pues ir detallando todos esos aspectos esas zonas que ves que va quedando pero si es poco a poco conseguir una pintura de secado rápido pues para que no tengas que esperar mucho tiempo para para que termine de secar y pues como veis hasta que ahí es donde se alcanza a ver creo en esta hay una como línea entre las bocinas la línea del más que ahí se ve alrededor ese más que pues no me terminó de gustar ya no la quise quitar y volver a pintar porque ya no me iba a alcanzar muy bien la pintura ya tengo tiempo con esa lata y no me va a alcanzar no quería pasamos por muchos rediseños entonces ya quería terminarlo también quería que quedara y bueno lo dejamos así pero es una recomendación que te digo si le pones masking para que tape la parte del cartón quítale lo que quede en la parte visible de afuera para que cuando pinte se vea todo más uniforme y bueno aquí lo que también hicimos fue que pensamos para que la pantalla no estuviera tambaleando se dentro de la cajita que hicimos de cartón entonces lo que hicimos fue colocarle unicel que también venía en la misma caja de cartón de la pantalla en las orillas para que al ponerle la tapa la tapa hiciera presión a esas barras de unicel y dejara todo muy fijo entonces la pantalla la podemos mover y llevar para allá y no se tambalea o sea fue una muy buena idea también la que pusimos ahí además de que aprovechamos de que los tornillos que le pusimos también en los laterales para que se sujetara toda la caja pues sirvió para que encajara el unicel y pues para que todo entrara bien ahora para las bocinas lo mismo con silicón caliente nada más porque porque hicimos que las que la caja la anchura de la caja al taparla todo quedara muy fijo entonces las bocinas no se mueven las pegamos ahí y si la movemos hacia atrás pues tampoco se van para atrás porque está la tapa detendiendo como todo todo ese peso no entonces también fue algo muy importante que me gustó mucho y ahí se ve más o menos cómo están las conexiones las bocinas están conectadas con sus cablecitos entre sí se une ese cable y se conecta a la placa ok y aquí se está viendo cómo quedó todo el circuito ya digamos la gestión de cables también porque como ven la placa tiene los botones tiene su luz que aquí un error en el diseño esa luz que está aparece aquí esa placa pequeña al momento de estar apagada enciende el color rojo la aprendes y se cambia color azul debimos de haberla puesto más al frente haberle hecho un hoyo en la parte de enfrente de la pantalla pues para que viéramos de mejor manera cuando está aprendida cuando está apagada porque si no pues no se ve que tienes que acercar y ver entre las rejillas que quedaron del cartón si quedó prendida o apagada pero bueno no no afecta al desempeño pero es algo que se pudo haber mejorado en el diseño que viene aquí ya está como gestionamos aquí pusimos la extensión del hdmi para el amazon fire stick aquí vean como yo trate primero de darle a corriente alimentar el fire stick con el mismo puerto usb de la placa la primera vez me funcionó y al otro día que quise volver a prender la pantalla ya no funcionaba no sabía por qué pusimos los cables originales la caja original y todo quedó bastante bien y bueno para poner la tapa también utilizamos el silicón y fue ahí por lado porque como ven la caja se empezaba a doblar de las orillas entonces a pesar de que estaba la dimensión correcta lo tuvimos que hacer lado por lado pues para ir moviendo el cartón y que encajara porque se había deformado ya también de tanto estarlo manipulando y para reforzarlo pusimos dos tornillos que bueno son tornillos de madera este lo pusimos en esa parte donde habíamos hecho el doblez para que se cerrara la cajita es decir la parte más gruesa y primero con silicón y después reforzar con el tornillo de madera y pues básicamente así fue como quedó ahí está la cajita o la tapa de cómo se abre y ahí adentro la tapa incluso caben los controles tanto para encender la pantalla como para controlar el fire stick y bueno espero que les haya gustado este vídeo que les sirva motívense si tienen ahí carretachas y tienen ahí este cachivaches en su casa de que de cosas que pudieran ustedes reutilizar bocinas y poderlas convertir bocinas bluetooth no sé todo ese tipo de cosas por eso hago este tipo de contenido como para animarlos también no solamente a que hagan exactamente lo que yo hice sino que se animen a aprovechar las cosas que tienen obsoletas en su casa y que les puedan dar una una segunda vida ok y pues sin más espero que les haya gustado este vídeo que les haya servido que lo más importante cualquier duda déjenla en los comentarios y espero que tengas un excelente un excelente día chau chau